Fíjese que por lo menos 15 personas resultaron lesionadas luego de un choque que involucró a 7 vehículos sobre Periférico Norte en Tlalnepantla, Estado de México. El chofer de un trailer que para no variar viajaba a exceso de velocidad se impactó contra un camión que transportaba cilindros de gas. El chofer quedó prensado y su acompañante también lesionado. Además se impactó contra un camión de pasajeros, otro auto particular y otros vehículos más de carga. Servicios de emergencia acudieron para atender a los conductores lesionados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!